Advertencia, los camperos que vas a ver en este vídeo son auténticos profesionales, por favor no intenten campear en vuestra casa y jueguen legal, de lo contrario podrían salir algún día en este top. En el top número 5 de esta semana nos encontramos en el mapa de Freefall y la verdad es que este campeón llevaba mucho rato aquí campeando y le digo venga va, vamos a atraparle aquí un poco, el tío dice ¿qué pasa? aquí no me puedo mover, se gire de repente, me ve aquí con el escudo y digo macho no te vas a librar de mí, ya puedes ir llamando a tus amiguitos, fijaros una cosa que me está disparando abajo del escudo y las balas me están rebotando arriba, esto es un poco falsillo, vamos a decirlo así, y aprovecho mientras recarga para meterle el cuchillazo en toda la yugular y bueno digo ostras digo no me voy a mover que van a pasar dos aquí, dos simpáticos y uno me mira, se gira, se apoya conmigo y digo pues venga pues cuchillo en todo el culo. Y en el top número 4 vamos a ver en el mapa del castillo, el mapa del reino de los camperos, vamos a decirlo así, vamos a ver cómo hay dos bolsitas, digo ostras, tiene que estar por aquí, no puede ser que estén las bolsitas y no se ve, pues sí, está aquí medio flotando, está en la vía de madera y digo ostras, me voy a poner detrás, me voy a poner abajo, el tío está apuntando abajo a ver si entra alguien, no se da cuenta que estoy en su culo, le pego un tiro al culo y en vez de girarse, se va a la escalera y digo uy no sé por dónde va a ir, no sé por dónde va a ir y me ha pillado, menos mal que lo he llegado a matar y pasamos al top número 3, otra vez mapa del freefall, estamos en extremo, vamos a ver que el tío este lleva rato aquí campeando y digo venga va me pongo aquí a su lado, lo voy a atrapar, el tío no se puede mover, no puede salir de este sitio y vamos a dar cuenta de una cosa que el tío se gira, se da cuenta que estoy y dice bueno no me mata, pues sigo aquí, campeando que puedo matar a gente, ya hasta aquí vienen por detrás y me matan, increíble. Y llegamos al top número 2, mapa del barco helado y estoy aquí, hace rato que estoy buscando el campero porque digo macho, llevo mucho rato aquí buscándolo, le tengo que hacer una buena muerte, me escondo por aquí, está aquí, está aquí, he tropezado, me han visto, creo que me ha visto, me voy a volver a asomar a ver si puedo matar al capitán del barco y uff, me he dejado rojito pero se ha llevado el cuchillo. Y en el top número 1 y mejor campero de esta semana vamos a darnos cuenta de un tío que está tumbado ahí a la Bartola, que la verdad que no se entera de nada y aquí me voy a poner a su lado, lo vemos aquí las piernas, está tumbadillo, me pongo a su lado, me voy a apartar un poco porque siempre me pasa que me ven el arma en su cámara y le voy a lanzar el c4, el c4 tiene una luz que parpadea y el tío no se da ni cuenta, mato a un compañero delante de él y no se da ni cuenta y está mirando hacia allá, recojo el c4, lo vuelvo a lanzar y ahora ya se da cuenta de que, uy, aquí ha pasado algo, ha pasado algo por mi derecha, se gira, va hacia atrás y de repente cuchillo en toda la espalda. Y hasta aquí el episodio 26 de Top Camperos en el Call of Duty Ghost, 26 episodios, madre mía, quién lo iba a decir, la verdad que hay muchísimos en este juego y en todos, no digáis solamente que es en este juego porque en todos hay un montón de camperos y bueno, como siempre dejar abajo en los comentarios qué camperos os ha gustado más, si os hubiera gustado que hubiera hecho otra cosa por aquí y por allá, como una manera de trolearles me podéis explicar también cómo y ya sabéis que me podéis enviar vuestros clips también a mi canal de YouTube, lo subís en vuestro canal en oculto y me pasáis el link en un mensaje privado y si es un buen clip lo pondré en el próximo Top Camperos. Un saludo a todos y como siempre, live favoritos, suscribiros y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!